muchas felicitaciones si entraste en este vídeo estás en el vídeo correcto porque para este día tendremos cuatro números que están bastante fuerte para ti así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo vamos a comenzar con el primer número que tendremos para este día primer número 06 mucha atención con este primer número porque está bastante fuerte para las loterías así que no se olviden de jugar este primer número primer número 06 amigos ahora vamos a continuar con el segundo número del día de hoy segundo número 17 prestenle bastante atención a este segundo número porque va a ser acertado en nuestras loterías segundo número del día de hoy 17 amigos ahora vamos a continuar con el tercer número del día de hoy tercer número 36 mucha atención con este tercer número porque va a ser acertado en una de nuestras loterías tercer número 36 amigos ahora vamos a continuar con el cuarto número a este cuarto número quiero que le presten una buena atención porque está muy bueno para hoy cuarto número 51 observen perfectamente este cuarto pronóstico del día de hoy cuarto número 51 amigos nos vemos pronto hasta la próxima y Gracias por ver el video.